¶¶ Me parece que hay una casa de dentista, ¿o no? Sí, estaba en la puerta del dentista. ¡Los bebenos ya están bajando! ¡Ya se están bajando! Ay, ¿qué pasa? Che, pero recién... Lo que explotó paciente, la hueá... La hueá... Yo sé, un partido fujá re importante. Yo me quedé tranquila porque veis que tenía fuego abajo y ya estaba... Fuego, todo, una huella. Por eso no me asusté. ¿Ahí puedo filmar? ¡Vamos a filmar! Ahí puedo filmar. No, no, pero apagalo.